a ver suelta, suelta, suelta suelta, suelta graba tú enfócala a ella ya me enfocas a mí ¿qué tal mi gente? ¿cómo están? bienvenidos sean a su canal este es el día 6, el día 6 ahora, este perrito vino a evaluación para ver si es sociable y lo pusimos con Sam queremos ver cómo reacciona ante un perro que también tiene problemas de socialización hasta el momento bien ya hasta el momento bien, ya viene a buscar como apoyo entre los demás miembros y ya es un poquito más tolerante ¿qué estamos buscando aquí? no la vais a tocar nada ¿qué estamos buscando aquí? que básicamente el perro ahora sea al revés ella sea tolerante como todos estos fueron tolerantes con ella en algún momento liberación de estrés lo cual es muy bueno y buena gestión el perro todavía muy insistente porque apenas es la primera vez que convive como de forma abierta con otros perros o con tantos perros había convivido con perros chiquitos y había estado desarrollando algunos problemas de socialización pero en este caso Leona estate quieta en este caso ya vemos a Sam gestionando un perro de alta intensidad con mucha energía y con mucho empuje ¿por qué? porque es muy joven tiene apenas un año no había socializado y ahorita está en ese proceso vean como ya también ella ya se pasó de este lado de... eso muy bien ya busca el apoyo del humano muy bien y de aquí ya podemos nosotros corregirla a ella y también corregirlo a él ¿está bien? prefiero que busque apoyo y que busque escudo por ejemplo Leona ya empezó a hacer su parte como de hey la estás incomodando déjala en paz ya viste que no quiere entonces ya le empezó ya a poner el alto y ya todos los demás perros están así como de cerca de Sam como diciendo hey tranquilo si no hay ningún problema el perro ya se moderó por sí solo que eso también es muy bueno y pues Sam ya se ve mucho más tranquila véanla ya la veo mucho más tranquila hoy no vamos a trabajar todo el tema bueno vamos a trabajar todo lo que hicimos ayer pero no tiene caso que repitamos solamente quería que ustedes vieran ahora como antes ocupábamos estos perros como perros estables para Sam y ahora Sam pasa a ser uno de los perros estables que ocupamos para un perro sin experiencia en socializar y con pocos hábitos de vean vean como ya se reguló la manada vean también como ella ya cambió la pose las orejas la reacción si reaccionó mal porque fue muy incisivo pero logró gestionarlo con ayuda de ellos y vean también él ya como que imitó la parte de decir ok tranquilos leona como siempre ruidosa molestona a busca de caricias la invitación a jugar por parte de Jacob y ahora si ella empieza a pues ok ya no me gustó ahí ya ya ahí ya castigamos pero ya gestionó ya la moderamos porque también es importante como de tranquila si quiere jugar pero si tú no quieres jugar pues indícaselo ahorita está bien pero tampoco vamos a dejar ya ya no vamos a dejar que también pase al tema de la agresión sin embargo vean como ya podemos controlar el tema del ladrido y todo eso mucho mejor es el sexto día sexto día de avance con Sam un perro que tenía o que que tenía o que presentó agresión en algún momento con personas con niños con perros con adultos con su propia dueña y vean ahora el cambio tan drástico que he tenido solo en seis días seis días de trabajo seis días de exposición seis días de rutina seis días de de cambiarle la parte de la alimentación seis días de estarla monitoreando y miren todo lo que hemos logrado entonces tenemos mucha esperanza a partir de este sexto video voy a estar subiendo día 7 y 8 juntos día 9 y 10 juntos hasta llegar al día 15 ¿por qué? porque ya ahorita entramos en la parte de la repetición constante de lo que estamos haciendo entonces sería muy aburrido para ustedes estar viendo la misma rutina todos los días solo vamos a subir como puntos muy importantes séptimo día y octavo día vamos a tratar de juntar un video y de esa forma ustedes puedan estar como en un resumen constante de lo que va pasando con Sam con Sam y cómo va evolucionando hasta hoy mi gente si no se quieren perder todos estos videos por favor vayan al canal vean el día 1 cómo llegó este perro cómo se veía cómo se movía y van a darse cuenta de todo lo que se ha logrado solo con exposición un manejo correcto de la rutina manejo correcto de la alimentación y también por supuesto mucho trabajo mucho conocimiento y mucho respeto hacia la especie mi gente los quiero mucho cuídense y nos vemos en el siguiente video bye y 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